de la semana laboral cargados de información que usted necesita conocer. El equipo de telediario está listo y en 60 minutos le presenta lo más importante. Y debido a esta variante, el presidente de la república anunció nuevas restricciones para los viajeros provenientes de África. El presidente de la república, Alejandro Yamatey, quien participa de una actividad en el departamento de Sololá, dio a conocer que se estarán implementando nuevas medidas sanitarias derivado de una nueva cepa de coronavirus, la cual ha sido detectada en Sudáfrica. El mandatario indicó que en las próximas horas estas medidas podían entrar en vigencia y solo se espera que sean publicadas en el diario oficial para que puedan las instituciones correspondientes, entiendas el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Migración puedan llevarlas a la práctica. El mandatario adelantó que derivado de esta nueva cepa, la cual lleva por nombre B.1.1529, la cual ha sido detectada en Sudáfrica, se estaría prohibiendo el ingreso de personas que vengan al país procedente de estos países en el continente africano. Podemos señalar que en ese contexto el gobierno de Guatemala ha implementado esa restricción de viajeros, esto con la finalidad de poder contener el avance de la pandemia y específicamente de esta nueva cepa detectada del coronavirus. Podemos señalar que en ese marco de restricciones que ha implementado a lo largo de la pandemia el gobierno de Guatemala, se ha dado a conocer que guatemaltecos que vengan de esos países podrían ingresar al país, así mismo como el cuerpo diplomático y residentes guatemaltecos temporales o permanentes. Sin embargo, la cartera de salud pública tendría que ponerlos en cuarentena. En el caso de extranjeros que vengan procedentes de estos países en el continente africano, ellos definitivamente no podrían ingresar al territorio guatemalteco derivado de estas restricciones que ha anunciado esta mañana de viernes el presidente Alejandro Yamatey. Guatemala está bajo el efecto de un sistema de alta presión, esto provocará el descenso de las temperaturas durante la tarde y noche, así que por favor, tómelo en cuenta. Información importante relacionada a las condiciones climáticas, para ello nos hemos trasladado hacia el departamento de pronóstico de Isigume. A mi lado se encuentra el meteorólogo César George, que nos estará indicando qué nos espera en torno a las condiciones para este fin de semana. Este día viernes se han percibido algunas lloviznas leves en la meseta central, sin embargo, pues son fenómenos propios de la época, fenómenos normales. Para este día viernes y fin de semana vamos a permanecer bajo la influencia débil de alta presión. Esto favorece que mantengamos algunos nublados parciales de regiones del norte al centro del país, donde no descartamos que puedan presentarse algunas lloviznas de carácter disperso, especialmente en horas de la tarde y noche. Vamos a mantener un viento norte con velocidades entre 20 y 30 kilómetros por hora en la meseta central que incluye la ciudad capital. Sin embargo, lo más importante es tomar en cuenta que el frío persiste en horas de la noche y madrugada en la meseta central y lo que es el altiplano occidental, donde estamos amaneciendo en occidente con temperaturas mínimas en el orden de 2 a 4 grados. No se descarta que para este fin de semana puedan presentarse algunas heladas meteorológicas, sin embargo, durante el día vamos a mantener condiciones soleadas en la mayor parte del país. César, en cuanto a las temperaturas en regiones del occidente, el termómetro incluso ha bajado los 0 grados. Sí, el día de ayer, como habíamos previsto en la parte de Quetzaltenango, Totonicapán, por lo menos se registraron temperaturas mínimas en el orden de los menos 1 a 0 grados. Ahorita, de acuerdo a la recopilación de datos que llevamos con Incibume, hemos amanecido en el altiplano occidental, cercano a los 2 grados, nos falta recibir algunas estaciones todavía. Es parte de la información, el reporte que tengo. En el plano internacional, ahora nos concentramos en lo que está ocurriendo en el vecino país de Honduras, en donde el próximo domingo se desarrollarán las elecciones generales. Identificados siempre con chalecos y haciendo un trabajo silencioso, los observadores internacionales llegaron a Honduras desde hace varias semanas y han analizado cómo va avanzando ese proceso para las próximas elecciones generales que se estarán celebrando el domingo. Para esta jornada, el Consejo Nacional Electoral confirmó que participan 400 observadores internacionales, entre los miembros de las misiones de observación, acompañantes internacionales y cuerpo diplomático. El órgano electoral ha señalado la importancia de contar con observadores nacionales e internacionales, ya que con sus informes sobre lo observado, generan confianza y credibilidad. La jefa de la misión expresó que ninguna elección vale una vida humana, por lo que hizo un llamado a la paz para evitar una tragedia como la de 2017. El Ministerio de Finanzas ha dado a conocer que se hará un nuevo desembolso para la compra de vacunas AstraZeneca contra el COVID-19. Y es Daniel Coyín quien nos brinda más información al respecto. Autoridades de Finanzas han confirmado que se coordinó un nuevo desembolso de recursos a la cartera de salud para la compra de cerca de dos millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Según se ha detallado por autoridades de la cartera del tesoro, pues se han realizado las coordinaciones para hacer el desembolso y pago a esta casa farmacéutica. Bueno, para el otro año quedó en el presupuesto mil millones de quetzales para vacunas, que fue lo que solicitó el Ministerio de Salud. Este año estaremos, ahorita hay que hacer otro pago, cabalmente de AstraZeneca, esto va a ser en estos días, estaríamos tal vez llegando a los ochocientos millones de quetzales, considero este año de vacunas pagadas, porque recordemos que han habido varias donaciones también. Y ahora también, como lo han visto ustedes en los medios, lo que necesitamos nosotros son más personas a quienes vacunar, porque ahora sí tenemos las vacunas, tenemos la logística, pero tenemos que lograr a través de la comunicación convencer a las personas que se vacunen. En las áreas urbanas, la vacunación es buena, aquí en la ciudad capital, de veras, el índice de vacunación es altísimo, pero tenemos que llegar nosotros al interior del país, pero repito, hay recurso para vacuna, hay vacuna, hay mil millones para el otro año, y si fuera necesario poner más, pues nosotros, repito, esta buena recaudación y este buen desempeño, pues no habría ningún problema en fortalecer ese rumbo. Asimismo, se establece que se cuenta con recursos para la compra de más dosis de vacunas. ¿Y qué le parece si ahora nos concentramos en cómo evolucionan los casos de COVID-19 en nuestro país y lo que ha ocurrido en las últimas horas? Vea usted, aquí tenemos la tabla comparativa entre la jornada del miércoles 24 de noviembre y el jueves 25 de noviembre, en donde podemos ver datos muy similares en los casos confirmados para el 24 de 815 y para el jueves 25 de 829. La variación es mínima en relación al aumento de estos casos confirmados. Sin embargo, le prestamos atención a los casos de personas fallecidas, en donde vemos igualdad en el número, tanto para la jornada de miércoles como para la jornada de jueves, ubicándose en 15 personas que perdieron esa batalla contra el COVID-19. Para un total general de casos de 616 mil 554 casos que han ocurrido en nuestro país. Así que, por favor, a seguirse preocupando por el distanciamiento social y la utilización de la mascarilla. La Policía Nacional Civil coordinará operativos de seguridad ciudadana a partir de la próxima semana con el propósito de prevenir hechos delincuenciales debido al pago del Aguinaldo. Esta información se la ampliamos en el siguiente reporte. En efecto, compañeros, se aproximan las fiestas de fin de año y con ello, pues, aumenta la comercialización de diversos productos. Es por ello que hay que tomar en cuenta que también ya en estos meses pagan el Aguinaldo. Sin embargo, algunas bandas, pues, empiezan ya a molestar a los ciudadanos e incluso a robar. Es por ello que me encuentro con el inspector Edwin Monroy para que nos comente los operativos que van a realizar la próxima semana. Gracias, Mariana. Amigos televidentes, efectivamente, como ustedes muy bien acaban de indicar, estamos en temporada de fin de año y se aproxima, pues, un fuerte movimiento económico, puesto que la mayoría de personas reciben un, pues, incentivo laboral como es el Aguinaldo. Esto es en temporada de fin de año y personas que les acreditan su Aguinaldo en el mes de noviembre y otras los primeros 10 o 15 días del mes de diciembre. Policía Nacional Civil está, pues, preparándose, puesto que los primeros días del mes de diciembre se estará poniendo en marcha el plan operacional estratégico que está desarrollando el Ministerio de Gobernación. Esto incluye que se involucre el cien por ciento del personal policial. Toda la fuerza policial estará activa a nivel nacional. Se contará con personal de las veintisiete comisarías de unidades especializadas y ahora, por supuesto, aprovechando el recurso logístico en cuanto a las motocicletas que tendremos para movilizarnos de manera inmediata. Esto será a nivel nacional. Hacemos un llamado a las personas para que, por favor, cualquier situación anómala o que ellos consideren que es necesaria la presencia de Policía Nacional Civil que llame a la través de la línea telefónica ciento diez de PNC o el quince sesenta y uno. Los operativos se estarán fortaleciendo y se estará trabajando a nivel nacional identificando personas, registrando vehículos y previniendo cualquier situación que pueda provocar precisamente eso, Mariana, un hecho delictivo contra el patrimonio de las personas. Muchas gracias, inspector. Esta es la información. Ya la próxima semana, la Policía Nacional Civil dará inicio a los diferentes operaciones en diversos sectores del país para que esta situación pues no aumente y así resguardar la vida y la integridad de la sociedad. Con esta información, regreso con ustedes. Varios países se han sumado a las restricciones del cierre de fronteras ante la nueva variante del COVID-19. NU y es que se está propagando rápidamente entre los jóvenes. El gobierno de Bélgica anunció este viernes el primer caso positivo de la variante sudafricana conocida como NU del COVID-19. Es el primer caso confirmado en Europa de esta variante que se relaciona con los países del sur de África. Se trata de una mujer que viajó a Egipto desde Bélgica y que tiene síntomas compatibles con la enfermedad. Además, el Ministerio de Salud de Israel informó que la nueva variante del COVID-19 se ha encontrado en un viajero de Malawi, mientras hay otras dos personas procedentes del extranjero con sospechas de estar infectadas con ella. Los tres casos son personas vacunadas, aunque los datos de su inmunización están siendo verificados. Muchos son los países que ya están suspendiendo los vuelos hacia Sudáfrica ante esta nueva mutación del virus que podría esquivar las vacunas ahora existentes. Entre ellos se encuentran el Reino Unido, Alemania, Italia, Austria, Francia, Israel, la India, Singapur, entre otros. Además, algunos gobiernos están tomando nuevas medidas para evitar la propagación de esta nueva cepa. El estado de emergencia de Tailandia se extenderá nuevamente hasta el 31 de enero. Se revocará el toque de queda nocturno del 1 de diciembre. Los clubes nocturnos aún están programados para reabrir el 16 de enero. La propagación de esta nueva variante acrecienta el miedo a la adopción de restricciones más severas para intentar detener una escalada incontrolable de infecciones. La idea de repetirse confinamientos como el decidido por Austria sobrevuela en Europa. Alemania, la primera economía del bloque continental, estudia endurecer aún más las restricciones. Portugal, uno de los estados miembros con mayor tasa de vacunación, decidió un bloqueo de una semana. El temor de los inversores se acrecienta frente al impacto potencial de la variante en la economía mundial. Las bolsas Asia y Europa reflejan la inquietud por el resurgimiento de la pandemia. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud evaluará esta nueva variante de COVID-19 y se dio a conocer que habrá una conferencia de prensa. La Organización Mundial de la Salud va a convocar una reunión de expertos desde Ginebra para evaluar la nueva variante del COVID-19 en medio de una creciente preocupación a nivel mundial. Así lo dijo el portavoz. Varios países europeos y asiáticos reforzaron sus restricciones de viaje después de que se detectara en Sudáfrica. Una nueva variante del coronavirus, posiblemente resistente a las actuales vacunas, y la Unión Europea, Reino Unido e India fueron algunos de los países que anunciaron controles fronterizos más estrictos. Todavía no sabemos mucho. Lo que sí sabemos es que esta variante tiene un gran número de mutaciones, y la preocupación es que cuando hay tantas mutaciones puede tener un impacto en el comportamiento del virus, dijo María Bánquer Cove, epidemióloga y directora técnica de la OMS. El portavoz de la OMS dijo que el grupo de asesoramiento técnico de la agencia de la ONU y otros expertos en la evolución del virus estaban consultando con los investigadores sudafricanos. La época fría está afectando diferentes regiones del país, y se ha dado a conocer por parte de las autoridades que al menos siete albergues han sido habilitados en la última semana. Las autoridades informaron que ochenta y nueve personas se han albergado, y la mayor atención es en la zona tres de la ciudad Guatemala, en el barrio El Gallito, en donde han ingresado ochenta y cinco personas. Tres personas se han atendido en Alta Verapaz, una persona acudió al albergue de Totonicapán. Además, siguen las lluvias en la región norte del país, y por ello, también se desbordó el río La Pasión, que ha afectado a treinta y cinco personas en Sayaxé, Petén. Las autoridades continúan con el monitoreo correspondiente para poder brindar apoyo. Si aún no se ha vacunado, preste atención, porque a continuación le compartimos esa información importante sobre los centros de vacunación que estarán atendiendo el fin de semana. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos desde el Ministerio de la Defensa Nacional. Si usted está pendiente de recibir alguna de las dosis de la vacuna contra el COVID-19, le tenemos noticias. A partir del día de mañana, la brigada mariscal Zavala contará con vacunas Pfizer y Moderna disponibles en primera y segunda dosis para menores de doce a diecisiete años. También disponibles para adultos en segunda dosis y disponibles para mujeres en estado de gravidez de cuatro meses de gestación en adelante. Mientras que la Guardia de Honor estará dando prioridad con la vacuna Pfizer únicamente en segunda dosis para menores de doce a diecisiete años y para mujeres en estado de gravidez. La vacuna Moderna en la Guardia de Honor sí estará disponible en primera y segunda dosis para menores de doce a diecisiete en segunda dosis para adultos y también para mujeres en estado de gravidez con cuatro meses de gestación en adelante. Le recordamos los horarios de atención de siete de la mañana a nueve de la noche. Asimismo, los requisitos para los menores de edad, si es primera dosis, deben presentarse con su constancia de nacimiento en la cual esté visible el código único de identidad. Mientras que para la segunda dosis deben presentar su constancia de aplicación de la primera dosis y en ambos casos hacerse acompañar de un adulto que también deberá llevar su DPI. Si este adulto no es uno de los padres, debe llevar una carta de autorización para acompañar a los menores en este proceso. Los estamos esperando, por favor, tenemos también disponible las vacunas Sputnik V en primera y segunda dosis para adultos. Le recordamos que esto es importante, que usted se vacune, la vacuna es gratis y la vacuna no hace ningún daño. Los estamos esperando. Muchas gracias y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido informativo de una hora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un excelente fin de semana. Buenas tardes, Vanessa. Karen, buenas tardes. Le recordamos a usted en casa que el fin de semana telediario también tiene noticias a las 19 horas. Feliz tarde, nos vemos.